Yo acepto cuando el rey... Al arco, al arco. Pártelo a un lado, pártelo a un lado. 11, 11, hay dos, ayúdenle a Miguel. José, José, José. Allá, pozo. José. Coja marca, coja marca, coja marca, José. Voltea y coge marca, Golú, vamos pues Golú, vamos pues. Castañeda, más atrás, deja a Farro ahí. Miguel, Miguel, ¿quién sobra? Castañeda, eso es. Ya, nuestra. Vuelve, vuelve. No, Miguel. ¿Por qué le golpe de balón ahí, hermano? Miguel. Dale, puede. Muy bien, Ilan. Vamos a pegarle. Vamos a pegarle. Otra vez ahí, Miguel. Otra vez, Ilan. José, con él. Vuelve. Ya, toque ahora, pozo, toque. Rápido, pozo. Dásela, Ilan. Velocidad, velocidad, tírala. Tírala, tírala. Tírala, tírala. A ver. Tírala. Más allá. A la izquierda, a la izquierda. Ahí. Mire el arco, vea. Mire hacia el arco. Por ahí va a caer el balón. Tírala, suyo. Tírala, tírala. Tírala, tírala. No se le da. Mira. Le deposito. Para niñar. Ven como lo atrasamos. Ven como lo atrasamos. Vous pregélase. hlははu. Pasu. Dale Gabriel. Es, wes. José, al área, al área, duro José, mira el balón, mira el balón Marga, José Vamos a jugar más en el medio Quema por la izquierda, Erick, la mitad, Mateo por la derecha Buenas Santiago Eso es Páqui a la arriba, páqui a la arriba Páqui a la arriba, otra vez Gabriel ¡Páqui a la ubica! ¡Páqui a la izquierda! ¡Páqui a la izquierda, Miguel, a la izquierda! ¡No! ¡Barrú! ¡Barrú! ¡Vamos a parar el balón bien, hermano! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Barrús! ¡Miguel! ¡Arriba más! ¡Miguel! ¡Aquí сюда! ¡Miguel! ¡Aquí сюда! ¡Miguel! ¡Narminda! ¡Aquí Unde 62! ¡Miguel! No podemos esperar dos minutos en cada calario, ¿qué es? ¡Faru, boludo! Están con el mismo motor, ¡Faru atrás! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Coja la marca! ¡Coja la marca! ¡Hasta atrás! ¡Pozo de Tebada! ¡Pozo de Tebada! ¡Eso es! ¡Balón pasa arriba! ¡No me lo vayas a pisar aquí! ¡Hilas, cerca! ¡Parrugia! ¡Hilas, no estamos marcando a nadie! Poso, Poso, márcalo de verdad, Poso. Poso, está el balón al lado, no lo mire, no lo mire, es que está al lado. Tírala, tírala, tírala. Vaya, vaya, vaya. ¡Vaya, vaya! Dale, dale, pero la corta, pues. Ya, Poso, la corta. ¡Casta! Parro en la mitad. Poso, más atrás, Poso, más atrás que balón más largo. ¡Vaya, vay! ¡Poso, más atrás, Poso! ¡Vaya, vay! ¡Castaniel! ¡Gana, gana, gana! ¡Vaya, vay! ¡Vaya, vay! ¡Larga! ¡Mira el balón! 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 Créetela Esteban Iberás Créetela Iberás Sánchez ojo atrás Miguel la espalda Dale que hago Llévatelo Créetela 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 Créetela